Ah ¡Ma, sierrate! ¡Monte, rapido! ¡Sonde, sonde! ¡Mete en el guío, chicas! ¡Mete en el guío! ¡Mete en el guío! ¡ Examples! ¡Sombre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sombre! ¡Vamos! 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 ¡Abrazo, no estás! ¡Vamos! 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 ¡No me defieres! eso sustituye el dinero que quiere vamos, vamos chica, vamos eso carajo, vamos vamos Jennifer Jennifer, vamos Jennifer, vamos Jennifer, Jennifer Jennifer, Jennifer 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 Jennifer, vamos hazlo bien, hazlo bien hazlo bien vamos Jennifer vamos Jennifer, vamos vamos Jennifer, vamos vamos Jennifer, vamos vamos Jennifer, vamos vamos Jennifer vamos Jennifer vamos Jennifer Chile, Chile. Está bien. ¡No importa! ¡Vamos, Jennifer! ¡Vamos! ¡Ráfa! ¡Ráfa, ráfa! ¡Vamos, chances! ¡Vamos! ¡Re! ¡Vamos, poco! ¡Vamos! ¡Arriba! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 32, 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 32 A la vez, a la vez, a la vez. Vamos, a la vez. ¡Extra el partido! ¡Vamos! ¡Mira, está aquí! ¡Pásale! ¡Qué te das dos! ¡Bomby! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chequeando! ¡Vamos! ¡Vamos, Jay! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos! 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 Jennifer, todo estés tiendo mente! ¡Bomby, corre! ¡Corre! ¡Moro, morri! Jennifer, todo estás ganando. Jennifer, todo estés tiendo. ¡Gobby! ¡Bomby, Joey! ¡Vamos! ¡Dale, Bob! No te help! Vamos siempre, tu presto. Corre, corre, el cuerpo no me. ¿Qué somos vasos? ¿Qué somos vasos? Ego, 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 se agarra a mi voz. Vamos. ¡Ey trampa, trampa! Se cae mi palabra. Un poquito se cae la alma. Vamos, vamos. Vamos siempre, vamos. Vamos siempre, vamos. Vamos, vamos. Un poquito solo que te cae. Solo más gore. ¡Cómate! 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 ¡Aguanta de algo! No, 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 no! ¡Cómate! ¡Cómate! ¡No puede ser! ¡No se puede ser Mami! ¡Avanza! 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 ¡Avanza chica! ¡Avanza! ¡Vamos Mami! ¡Veneme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos! ¡Mami! ¡Enero! ¡Enero! Enero! ¡Vamos! ¡Abran tuyo! ¡Vamos Mami! Vamos Jennifer, vamos. Vamos Jennifer, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Corre! ¡Eso puedes! ¡Vamos! ¡No! Jennifer, no puedes. Vamos, vamos Bobby, que sigue. Jennifer, me falta de verdad. ¡Pero sire la espalda! ¡Vamos! ¡Ah! Agar por el paso, Bompi. Cuídalo. Cuídalo. ¡Vamos! ¡Es tu momento! ¡Es tu momento! ¡Vamos! ¡Vamos, Jennifer! ¡Vamos! ¡Ánimo! 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 ¡Eso está muy difícil! ¡Y luego después de ganar esta batalla hay que pagar la apuesta y ya tiene que pagar David. ¡Como yo gané, felicidad Jennifer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me arriesgamos! ¡Ja, ja, ja, ja!